África 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Africa! 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 ¡Arcente, mi libertad! ¡Africa! 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 ¡Arcente, mi libertad! ¡Africa! 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 ¡Arcente! ¡Africa! ¡Arcente, mi libertad! ¡Africa! 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 ¡Arcente, mi libertad! ¡Africa! 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 ¡Arcente, mi libertad! ¡Africa! ¡Arcente, mi libertad! ¡Africa! 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 ¡Arcente, mi libertad! ¡Afrécannya! ¡Afréc上! ¡Francina, mi libertad! ¡Gracias por ver el video! 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 y a los jornalistas para que ya bababa explique biso realmente va a hacer voy a bicho no va a hacer voyaje biso namondi a casa y bongo todo y va pero si no entre lulua pe luba y lingua lo baní ni yo hoyo zóka bicho no es mi chaleo peut-etre y ébite o y va a causa la diferencia entre le lulua peba luba o bien el zapé émision mon côté a caráter séparatista toye biba congolais isa bien polémique et naba bloco es a témené c'est pour toujours la conscience qu'on sait découvrir parce que tolobi la conscience et ali perception et ali aussi connaissance plus ou moins claire de notre existence et du monde extérieur donc c'est à dire yo mo komi yé bapé sokozali pkassayem souso mié bakate olba nazali mouluba mais osale ce qui côté à luluwa mais alors que mouluba l'obinion ga nazal ou loate nazal luba donc tout sabato pesan son lumières nakati na emision vraiment y a lelo les ali special casay et vraiment c'est très bien que landa web bandeli tiki no la souka soki va mitounez ali vraiment nangonga nangoye koya boko benga ponako réagira voilà donc zongi nakati aplato na bisou lisusuna zongi liba invite na bisou papa elokonine memeri bisou lelo pongo to senga sou sou muziki na bisou oyu ya chiluba nga ke beta meto kata ki toz ekota bisou nakati ya mo sindo papa elokonine bo memeri bisou lelo mese makou bakouba ah merci mingi maman ee zembo ana e ko beta elingye loba sa nga luba ngu donc sa nga luba ngu ezali origine proche ya baluba ee donc bakasayan donc la grande majorité ya peuple kasaayan y compris baluba ba wuti esikawana ba bengi sa nga luba ngu ezali probablement na ezali probablement na mbokaya kalemi ee zembo ana ba bengi sa nga luba ngu ezali introduksyon ponako fongo la ee deja mayele ya batu na koyo kan zembo ana donko masolo wana ya origine na bisou penandenge tokomi lelo eko ma ba division ekoti nakati na bisou nena eko bunda ekoti nakati na bisou barankine ekoti nakati na bisou ekomi bana mibali bana basi misusu bazoli nga babala anate ono tokobala anate po balubaki boye tokovande sikamo kote po balubaki boye banguna na bisou bakote li bisou nakati kuma eza laba mindele eza laba tumwindu bakote li bisou nakati ponako bebisa donko bazali ba malala ya kopola bache yango nakati ya malala ya bien baza ba nyamawe bakotaka ba nakati ya ba malala po babebisa bongi mwana ya kasayi nyoso aye ba nimi azali a utiwapi ba kongole baye ba kasayi baza ba nani ba utiwapi eske toza pe petetre nakindekopé moususu nan ba ba peple moususu bazana ba province moususu c'est possible toko ke ko talayango donc to ye libi no histoire ya peplo yomunene ba bengi kasayen e mou luba en particulier parceke le lotozo luba ba luba soki different ses ali entre ba luluwa na ba luba voilà merci papa nabiso na monyo si ou lobi mingi na evite soki pe papa nabiso didye luba ba akoki ko bakisa elokomusu su na place wana to to tiemwa miziki nabiso ya sanga luba ngu nengo pesti deja l'explication baddeko nenge bayo ki biso te eksplication denge papa adje do ne apesi e za nenge wana donk biso nyonso biso nyonso donna kolo ba bakasayen majorite to uteki na place ya luluwa ni ya sangalubang donk istwari zanwa mou lai paske na sangalubang nde e sikabaya ki ko kouta na pona ko yako panza nandambo itikara na nandambo itikara na katanga nandambo moususu eya e kende na kasay oriental moususu en la historia de mi porque nosotros nos contamos que nosotros nos contamos en la Corte de la África del Norte en la Égypte, nosotros nos contamos pero yo sé que papá nos contamos que nosotros nos contamos en la explicación de mi en la Máquimbo. Gracias, papá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ahora que hay gente que separe isla con el pláthorofrato de la misión sobre el pláthorofrato de la Máquimbo. Das es el pláthorofrato de la mía. Celto es el pláthorofrato de la Máquimbo. El pláthorofrato de la Máquimbo. el pláthorofrato de la Máquimbo. Bisé el pláthorofrato, Muchas gracias por ver el pláthorofrato. yamonde ezali ko banda bisopenza emision abiso yale lo bandeko bozala vraiment branché ponako yo ka penza makambeko lobama awa nga yina lignina zwa yo pendeko mwasito mo bali okozwa lelo pe na katya istoare hoyo potoe bako se kompandre wala yamgo tozali ko lansé miziki na biso ¡Gracias! 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 ¡ minimum normalzza paraわかar! ¡C 58 años más en diapia, en direct que disappointed que llega contra la que colocamos en la serie superemente 4 que nos llevó la serie que nos llevó ¡Gracias por ver el video! 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 La lengua de Egipto La inmigración en Bangu La Alemania en Afrique del Oeste La lengua de Nigeria en Nigeria La lengua de Cameroun La lengua de Nigeria La lengua de Bengi La lengua de Nigeria La lengua de Nigeria que es una localidad en el mundo de la actual Galega. Entonces, 고me a entender que hablar en la compañía va a un poco, un poco de agua, un poco de agua, y todo eso, y que está bien. Entonces, tanto lo que viene porque es así que hay migrantes, hay la comunidad y que vendemos, pero en el mundo hay que decirlo que es la razón por la que el Chiluba es la lengua la más hablada en Afrique contrairement a la lengua que es el Chiluba y 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 el Congo y el Chiluba y el Chiluba y el Chiluba y el Chiluba esto que se converte a ser confusing es. el Chil Za no 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 en Afrique así el Chiluba la lengua que es el � benzina y el Chiluba y el Chiluba y el Chiluba y el Chiluba y el Chil terminado con el Chiluba y el Chiluba y el Chiluba y el Chiluba y el Chiluba del Chilní tenemos que el Chiluba tiene un autoblado que Zimbabwe es la casa de las piernas, entonces hay muchas cosas. Ahora, en la Tchuluba, la casa de las piernas, es la casa de las piernas, en Zimbabwe, Zimbabwe. Entonces, en la lengua y en la Zambia, no hablamos ni de nada. Y en la lengua de la lengua de la Zimbabwe, y en la lengua de la Zimbabwe. Y en la lengua de la Zimbabwe es la Tchuluba, Frédéric, Tchuluba, a Kufa. Y en la lengua de la Malawi, que es la Tchuluba, que es la Tchuluba, que es la Tchuluba, y en Tanzania, y en la provincia de la Mwanza, y en Indianámí, entre штwanes, y en Tanzania, y en Tanzania, y en la Luba, alors que ce sont les autochtones. y en Alegua. Entonces, el pueblo Luba o bien Chiluba, es una gran lengua que tiene que ver en la lengua, que es una gran lengua que tiene que ver en el Minoco y en el Belén, en la África, en el Congo. Chiluba tiene que ver en el Congo, tiene que ver en el Swahili, tiene que ver en la lengua de misuso. Entonces, el pueblo que tiene que ver en el Congo, donde está todo el Congo, en el Leopoldo, también está en lengua que está todo el Congo, pero también está en el Zalagina, donde está todo el mundo, pero realmente es un gran pueblo, que el pueblo que tiene que ver en el retardo. Entonces, somos un gran pueblo, y estos pueblos pueden ser la gloria del Congo. Entonces, los pueblos que tienen que ver en la lengua, que tienen que ver en la lengua libre, todo eso es la gloria del Congo. Entonces, la historia del Congo, es una lengua que tiene que ver en la lengua, y en la lengua que tiene que ver en la lengua. Entonces, los pueblos que tienen que ver en la lengua, y en la lengua que tiene que ver en la lengua, y en la lengua que tiene que ver en la lengua. Entonces, los pueblos que tienen que ver en la lengua, y en la lengua que tiene que ver en la lengua. Entonces, los pueblos que tienen que ver en la lengua, y en la lengua que tiene que ver en la lengua. Entonces, los pueblos que tienen que ver en la lengua, y en la lengua, He bekatado que tiene que ver, situation normales de por común, y en la lengua, y en la lengua, y en la lengua. Entonces, los pueblos, Sobre muchas gracias, llen, 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 ordinaria, llen, 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 supercomputer. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que ya la creación hay un empire donde se creó en este en la vida como yo donde se creó en la vida donde se creó en la vida y se creó en la vida entonces entonces la vida siempre en nuestra familia donde se creó en la vida donde se creó en la vida hay un había un. donde se creó en la vida porque ya espacio en la vida en la vida y así de suite así de suite entonces la vida cuando se creó en la vida donde se creó en la vida en la vida donde se creó en la vida yolo en la vida aquí donde se creó en el Caboán porque debemos el Caboán la vida no es así ok la ccoo de la vida en el nido que todos a la boca así con la búsqueda a pire casa y un día tomé que atendamos y aquí bombay tantambo ya la música es un poco que se va a repetir la música es un poco que se va a repetir Luc la que munkamba pas Luc Luc es como la Biblia maman hace la que se va a repetir la que se va a repetir la Biblia la que munkamba ok la que se va a repetir mayords ¡Gracias! 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 Mi nanakaanga kakaji puta יס clinton, mamas dee. la zona de la mañana para ser el ajo de la zona de la zona de la zona de la zona. ¡Special costa y cacao! 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 y 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 la música No hay música, no hay música, no hay 80 notas. Entonces, ¿qué podrías ver? No hay una en la India. Entonces, nosotros tenemos una sociedad, una gran cultura, un gran pueblo. Se tiene que tener en cargo lo que queremos que nosotros somos, los alumnos, los alumnos, los alumnos de la Tsunabiso, porque debemos participer a los remunerings de la Egipcia. No, no. y no hay forma de la pirámide. Y lo que dice, es que no hay forma de la cultura, pero la tecnología de Zangibangu es que no hay forma de la miniatura. Entonces, eso es el pueblo de la región de Kassai y de Lualaba. Gracias a todos. Gracias a todos. Kassai y de Lualaba. Gracias a todos. la revolución para la felicidad de la bomba es amor a la fin de la commune luba es un blanco n'a biso por el continente nacional ya no etan y vete a habituado sato buchete a tozana canada monotan tibolo compagnie et l'ombo es un bisou garrafas a un millier boli et menado fin en termina ok en la liga bueno le pétan vous apetez de betala puré témoin de maquilla moto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. 構 Importante. bueno. ber duty a partir la radio es. es un raton. más bien. Bueno. Bueno. Así. así. casi todos los abeca yopo yosa deja bongo ojima dogma de comisión su bebé gaba oyo baki que no bon ataba bien quitté l'essentiel et qu'il va que luluwa naluba, ce son des histoires fabriquées. Todo eso batumoko, mounoko moko, mers moko, batutum, dengue moko. Soki ba ouyo, ba vandi naluba, ba ouyo naluba langi, ça ne veut pas dire que c'est ni bomoni, histoire nabiso. Alors, province Yakasai, oriental, et Salemi en 1967. Erwana mouboutou a détaché Bandou de la Kinshasa, Asali province, y a Bandou, Asali, Basalipe province, Yakasai, oriental. Sinon, malgré Ndengueto Bundakiwana, 1667 Kassai naluba moko. Donc, Bitumbana 59, et l'an 67 Kassai et Zalek moko. Les premiers ministres en 67, je crois, c'est, non, Yachitia Zalek ministre de l'Intérieur en 67. Donc, en 67, proclamé création, il y a deux provinces, je crois, Kassai oriental, n'abandon, et tous les deux provinces, les loupes. Donc, vous comprenez, quand vous avez Jesus qui est decisions bautent mon côté, donc, vous avez l'an 67? On va l'an 67? Alors, vous avez En 67, puisque ce qui est Boulin, c'est ce qui est 2018. C'est 1667. Donc, ce qui est où l'an 1967 en 67, aujourd'hui, ¿Qué es eso? Combo, ya mai. No bilanji Combo, ya mai, ya mu nene Na, na, na Kasayi wana kuka na mai, Kansa, chibashi, May, mu nene, chikapa Wana ndeba, combo na bisoyan Combo na bisoyan Tolaki siluwa Origine na Pendenge kolo luluwa Yang wana Boku mona difference Tango bazo koma Peple luluwa Na luluwa yamai Toliam Luluwa yamai Bazo koma L I Lua Luluwa yampeple Bazo koma L I L I W A Pona kola kisake oyan Aza peple luluwa Mindelene ba salaki makam Soi Or peple luluwa N'existe pas Si konyom Boka Bapengia Boulou Luluwa wana Etika li luluwa Ya rivière Bazo kona luluwa Bazo kona luluwa Ne bazo kona luluwa N'existe pas Bazo kona luluwa Bazo kona luluwa porque todo el mundo está en la vida, la gente está en la vida, la gente está en la vida, la gente está en la vida, entonces, el desordio. ¿Tiene la vida técnica, que te va a dar la vida? Sí, yo soy de la lista de la vida. Entonces, es un poco más caro, mi mamá está en la vida, mi mamá está en la vida, ¡Baye Bakí! ¡Casa y está! ¡Bammo! ¡Voilà! ¡Grand Charmé! ¡Gracias por ver el video! 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 ah 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 gracias No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baudigou Asociación de Sanzalubang Que esté finalizado Aúnar todos los sanzalubra Nac чудurí Par aceitので Baudigou 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 en la ciudad de Biso, La tercera república continuó. 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 Bueno, la tercera república continuó. 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 ¡Gracias! que es especial que sea el no viko napebo era miso especial congo ya wayom o no no ablizena mgo tozana presionan motozana besoya bay tini yon soto yepa peba bau takiu apio tozoni nato yon soto anadopi yozala mayila malam malam eske sekozoni yepanate za pepas me koza tu shuna kimia tena mboka na miso y angona te pibande bobo bobo ya te boba nga te boya te ko kontakte bisona basi bazo lila na kivu buka vous ba ofelin 394 ofelin baza kouba batouba ede bango ba lia kwanga ba lia mwa losu ba lia mwa nini donc tonza na beso ya 400 maman oyo bako jwa charge a mouna mokona 20 dolar po na dekakole sa mouna wana mama oza beso ya kontakte bisona amafrica world.com cp la makasi toza na facebook amafrica world page amafrica amafrica yapamba ezapela katia page de facebook to dispe peba messegeri na go ko kontakte biso po na koussa ga ba ma baza ko viole koussa nzo de moasi peba na kie toza ko sa vamo lancement doana koussa 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 y 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el día 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 Mama